La Mañana Son 106.5 Siete en punto de la mañana Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia de la radio nacional En este viernes 19 de enero del año 2018 Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova Olimatos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar Nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, José Lito Félix Buenos días en Santiago de los Caballeros Ramón Paulino, así late la ciudad corazón Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo Helen Gil, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora Buenos días a Joa Bernal Buenos días a todo el equipo de Señales TV Y gracias a la directora general del Intran Ayer estuvimos participando en un almuerzo conversatorio Que hizo el Intran con comunicadores Y no solo la oportunidad, la oportunidad de escuchar a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos Explicándonos como el Intran se ha estado preparando para cumplir con su rol Es una ley nueva Es una ley nueva que trata de romper una tradición en la que hemos vivido prácticamente de manera caótica Y entonces el problema del tránsito es uno de nuestras deficiencias Es cierto que en las grandes ciudades Todas las grandes ciudades son insoportables Insoportables con el asunto del tránsito Pero aquí esto está asociado a un irrespeto absoluto a la ley La gente quiere pues andar llevándose del mundo por delante Tomando a los demás de tonto Si usted va y toma un carril adecuado Vienen otras personas Van más adelante para introducirse en ese mismo carril Y si no hay prudencia, imagínese lo que pasa Entonces, ayer en este encuentro Donde estábamos varios de los miembros del equipo del Sol de la Mañana También pues estaba como invitado Además de la ingeniera Claudia Francesca de los Santos Que es la directora ejecutiva del Intran El profesor, el doctor Francisco Alonso Que es el director del Instituto Universitario de Investigaciones de Tráfico y Seguridad Vial De Valencia, España Que hizo una exposición muy interesante Pues planteando lo que significa el caos Y de acuerdo con el profesor Alonso Y todos los estudios que se han hecho En países similares y en España La causa principal de los accidentes de tránsito La causa principal en más de un 70% de los accidentes de tránsito Son los errores y las imprudencias humanas Ahí están las causas principales de los accidentes de tránsito Entonces tenemos que apoyar Pues la organización del tránsito La aplicación de esta nueva ley Porque en primer lugar se trata de vidas Vidas Muchas personas jóvenes que fallecen Otras que quedan mutiladas Eso se traduce en pobreza Se traduce en pobreza para muchas familias dominicanas Por lo tanto también pobreza para el país Y en una inversión desproporcionada Por parte del Estado Dominicano Que termina a cargo de las atenciones Que requieren los accidentados Así es que muchas gracias por la oportunidad de haber estado presente Allí en este almuerzo Que se llevó a cabo Aquí en un hotel de Santo Domingo Bueno señores, miren Hay unas declaraciones Que ofreció el ministro Francisco Javier Él está en la feria esta de Fitur Ahí él se ha referido a varias cuestiones Porque se refirió también A un conflicto que hay con unas torres Que se están por construir en el este Que en el nivel de altura Pues van sobre lo que establece Lo que establece el plan de ordenamiento turístico Y lo que ha dicho es que Sencillamente lo que se ha seguido es eso Pero el tema que a mí me interesa En estos momentos destacar Es su respuesta Su respuesta A el documento del Departamento de Estado De los Estados Unidos Que exhorta a los ciudadanos de ese país Que vengan a la República Dominicana A que tomen precauciones especiales Por el tema de la inseguridad En la República Dominicana Un tema indiscutible Realmente aquí hay una situación de inseguridad Sin embargo Sin embargo Realmente En los lugares Donde Pues se hace turismo Esa no es la realidad Esa no es la realidad Como Como tampoco es la realidad En los lugares Donde se hace turismo En Nueva York Nosotros vamos a Nueva York Caminamos muchísimo A pie Una de las cosas Que uno aprovecha Es justamente para eso Para tener el privilegio De caminar a pie Que aquí No se No se puede hacer No solo por un asunto De temperatura Es que usted puede vivir A una cuadra del lugar Donde usted va No tuviera necesidad De De encender Un vehículo No entiende No No tiene necesidad de eso Porque Va a un lugar Que le queda A dos cuadras A cuadra y media De su casa Pues fuera un privilegio Usted decir Me voy a pie No lo puede hacer Lamentablemente En la República Dominicana Y el tema Por el que no lo puede hacer Es básicamente El tema De la inseguridad Es decir Eso es Innegable Innegable Sin embargo Repito No es Propiamente La situación De los De los De los De los lugares Donde Frecuentan Los turistas Y ponía el ejemplo De caminar En Nueva York En el downtown De Nueva York Porque Bueno Pero que ese no es Nueva York Ese no es Nueva York Ah pues ponte a caminar Por cualquier sitio Que fácilmente Usted llega desnudo A su casa Llega desnudo No Se puede caminar Por una área Ecéntrica Protegida Totalmente Eh Con Cámaras de seguridad Por todas partes Y una serie de cosas Donde Realmente La delincuencia No se equivoca Por ahí Se puede caminar Al igual En República Dominicana Pues en En El El problema De la inseguridad No es para No es para El visitante Probablemente Eh Porque el visitante Se supone Que va a cualquier ciudad Y desde Y desde ya Toma sus precauciones Donde quiera que Que usted va Tiene que tomar Sus precauciones Pero Muy inteligente Esta respuesta De Francisco Javier Porque resulta Que Hoy el tema De la inseguridad No es que me vayan A robar una cartera No es que me vayan A quitar unos lentes Una cosa Eh Una cámara Un celular Todo eso Realmente Le crea mucha impotencia A la gente Y Y no hay derecho A eso Pero Resulta que Eh Si fuera por eso A donde ir A donde ir Si fuera por eso Porque Nos estamos enfrentando A situaciones Eh Mucho más riesgosas En todas partes del mundo Y Y por eso es que quiero citar Este párrafo Que Eh Con mucha inteligencia Él le recuerda Que Se dan problemas peores En otros lugares Y por eso dice Cuando se produjo Un hecho lamentable En Estados Unidos La postura del gobierno Dominicano Fue La solidaridad Es decir Ustedes están hablando De que nosotros somos Un destino inseguro Para los turistas Oh Pero los turistas Pueden estar viendo Un concierto Tranquilo En Las Vegas Pagando muchísimo dinero Para llegar Para llegar hasta ahí Y viene un loco Y mata 60 Pero los turistas Pueden estar tranquilos Tomándose un traguito En una discoteca Y viene un loco Y mata 50 y pico Pero los turistas Pueden estar En una iglesia Y entra un loco Y Y mata una cantidad De personas Es decir Cuando Eh A un turista Lo atracan Bueno Atracan a un turista Y Y no estoy justificando eso Eso no debe ocurrir Eso no debe ocurrir Y Y Y Y menos nosotros Con la meta Que no hemos trazado Menos nosotros Con la meta Que no hemos trazado Entonces dice Francisco Javier Cuando se produjo El hecho lamentable En Estados Unidos La postura del gobierno Y los dominicanos Fue solidaridad Cuando hace dos años Ocurrió Un hecho en París Francia Eh Pues La Cuál fue la postura De los dominicanos Solidaridad con el gobierno Y el pueblo francés Cuando se produjo En la Rambla En Barcelona Eh Y cuál fue la postura De los dominicanos Solidaridad con los españoles Y cuando hay Hechos catastróficos En Puerto Rico En Cuba Jamaica Eh Que afectan Cualquier país La República Dominicana Está ahí firme Manifestando su solidaridad Con esos países Es decir Tú sabes que yo tengo Dificultades En el tema de la seguridad Pues entonces Colabora conmigo En vez de tú Estar Eh Pues Enrostrando Enrostrando eso Para hacerme Para hacerme daño Cuando Tú sabes que hoy Nos estamos enfrentando En cualquier parte A situaciones peores Es decir Hoy no hay una Un solo sitio En el mundo Después estaba visitando Un museo Cualquier museo En el mundo Y usted tiene que estar En incertidumbre En incertidumbre Pero usted puede estar En el metro Más seguro En el mundo Y tiene que andar En incertidumbre Entonces eso no es solamente Que Que viniendo al destino Al destino Dominicano Por eso Quería Pues destacar eso A Mauri Jaivar El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana A propósito del tema De la inseguridad No quiero Dejar De expresar Mi solidaridad Con la familia De Papio Rodríguez Camarena Que es un teniente Retirado De la policía Nacional Y Domingo Florentino Delgado Que es Un teniente Retirado Del ejército Ambos En otras labores Porque están Están retirados Entonces En la madrugada De ayer Saliendo A trabajar Los dos Fueron Asesinados Para robarle Su arma El arma Que portaban El arma de fuego A los dos Los asesinaron Y En el En la En la zona Que se produce Parecería Como si es La misma La misma La misma banda Porque uno Fue En los alcarrizos Y otro Fue En el kilómetro Diecisiete De la autopista Duarte Es decir En la misma Área En la misma En la misma Área Asesinados En el día De ayer Uno En su casa Eh Saliendo Ahí En su vehículo Para su trabajo Ah Asesinado El otro Esperando un vehículo Para transportarse A su trabajo Asesinado Asesinado Eh Ocurrió Con un coronel En retirado En las caobas Recientemente Eh Camino A su casa Ahí También Asesinado Para 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 robarle el arma Entonces Son cosas Que realmente Eh Ameritan Respuesta Eh A Mauri Jaivano El sol De la mañana El sol De la mañana El sol De la mañana El presidente Donald Trump Acaba de Eliminar La posibilidad De visado Para Los Haitianos De Escasa Eh Calificación O cualificación Laboral Es decir Esos no tendrán Oportunidad De un Visado De trabajo Son unos Visados Temporeros Que da Estados Unidos Para que Personas Puedan ir Con Contratos De trabajo A realizar Eh Labores Específicas En los Estados Unidos Los Haitianos Fuera De esa De esa Posibilidad Porque Para los Haitianos Para los Haitianos El único Lugar Que le Quieren Dejar Con Posibilidades De Ellos Eh Pues Venir Hacer Lo que Quieran Es el Territorio Dominicano Aquí Si puede Venir Esa Mano De obra De Escasa Calificación A desplazar A la mano De obra De escasa Calificación Dominicana Para que Esa mano De obra De escasa Calificación Dominicana Pues se vaya Al motoconcho Se vaya Al clientelismo Político Eh En lo mejor De los casos Porque Una parte De ellos Se va a hacer Lo que hicieron Estos señores Que mataron A los dos Tenientes Retirados En el día De ayer En los Salcarrizos A delinquir A delinquir Porque La La mano De obra Está Ocupada Por una mano De obra Más barata Más barata Eh Y entonces Resulta Que Lo que El país Está haciendo Es Empobreciendo A su gente Pero Además de Empobrecer A su gente Con ese Desorden Que tenemos Eh Pues También Estamos cargando Con cosas Que No le van a Arredituar Nunca A la A la Economía Eh Pues El 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 beneficio Que requiere Y No es que Esta mano De obra Eh Sea ausente De El mercado Laboral Dominicano Es que Eso se Regule Lo que Estamos Reclamando Desde hace Tiempo Que Aquí Hay gente Que piensa Que quienes Expresamos Estas Preocupaciones Somos Estúpidos Que Estamos Hablando De que Aquí hay Un peligro De fusión Pero Y quien Esta Hablando De peligro De fusión Eh Como tal De que Los haitianos Van a Venir Y van A A Dominarnos Otra vez Pero Y quien Esta Hablando De eso No Ese es El principal Problema De este País Ese es El principal Problema De este País El desorden Migratorio Porque Ese Problema Eh Pues Agudiza Todos los Demás Problemas Que padece Este País Y se Convierte Y se Convierte Eh En un Contrapeso Para que El país Pueda Avanzar En En Cualquier Orden Si Si El problema Haitiano Es el Principal Problema De este País El problema Del 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 De 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 Que 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 Son Cuestiones Conechas Porque Detrás De Todo Esto También Hay Mucha Corrupción Y Un Poquita Y Un Poquitos Que Se De Benefician De Esto Destruyendo A su País Si Aquí Hay Gente Que Se Beneficia De Esto Pero Es Una Minoría Que Le Importa Muy Poco Su País Porque Con Esto Lo que Están Están Destruyendo Su País A propósito Hay Hay Artículo Muy Interesante Que Se Publica Hoy En El Periódico Listín Diario Lo Leía Tempranito Este Artículo Que Publica El Economista Carlos Despradel El Artículo Se Titula Estamos Perdiendo La Patria Amada No Lo Puedo Leer Completo Porque Es Muy Interesante Pero Es Bastante Amplio Entonces Vamos a leer Algunos párrafos De este Artículo Que Publica Hoy Carlos Despradel Titulado Estamos Perdiendo La Patria Amada Saltando Saltando Varios Párrafos Pues Dice Él Pero Desde Pero Donde Hemos Fallado Rotundamente Es En Lo Social En Las Últimas Décadas Hemos Estructurado Una Población Mayormente Indisciplinada Irrespetuosa De la Ley Y Con Una Tendencia Al Dinero Fácil Mediante La Corrupción El Robo El Narcotráfico Y Otros Medios Ilícitos Que Nos Han Convertido En Una De Las Sociedades Más Inseguras Del Continente También Muchos Otros Indicadores Sociales Nos Señalan El Rumbo Equivocado Que Estamos Siguiendo A este Deterioro Social Ha Contribuido La Existencia De Una Clase Política Generalmente Clientelar Que Ha Permitido Altos Índices De Corrupción E Impunidad Ante Esa Situación Social Una Reciente Encuesta Arrojó Un Espeluznante Resultado Al Señalar Que Más Del 60% De Los Jóvenes Entre 18 Y 25 Años Especialmente Entre Los Más Educados Tiene Intenciones De Irse A Vivir Al Extranjero Y Entonces Aquí Salto Y Dice Don Carlos Despradel Sin Embargo Sería Muy Simple E Irresponsable Atribuirle Ese Sentimiento Generalizado De Nuestra Juventud Exclusivamente Al Clima De Inseguridad Y Al Desorden Imperante El Problema Dominicano Es Mucho Más Profundo Pues Tiene Característica De Lo Que Podrían Hacer De Lo Que Podrían Hacer Irreversible Hay Que Buscarlo También En Nuestra Proximidad Con Haití En La Carencia En La Creciente Invasión Pacífica De Sus Empobrecidos Habitantes Así Como En La Injusta Política A Que Nos Quieren Obligar Las Grandes Potencias Extranjeras Las Cuales Aplican En Su País Todo Lo Contrario A Lo Que Nos Están Tratando De Imponer A Esto Se Suma La Incomprensible Pasividad Con Que Han Respondido Las Autor Las Autoridades Nacionales Ante Se Gravísimo Problema Ya Nadie Sabe Con Exactitud Cuántos Cientos De Miles De Ciudadanos Haitianos Han Cruzado Ilegalmente La Frontera Para Radicarse En Territorio Dominicano En Las Últimas Décadas Pero Basta Una Simple Mirada A Nuestro Arrededor A Nuestros Arrededores No Importa En Qué Lugar De Nuestro Territorio Nos Encontremos Para Darnos Cuenta De Cuán Profunda Ha Sido La Penetración De Esos Indocumentados Así Vemos Cómo Numerosos Poblados Han Sido Abandonados Por Los Dominicanos Y Ya La Gran Mayor De Sus Habitantes Son Haitianos Con Todas Las Funestas Consecuencias Que Esto Tendrá Para El Futuro De Nuestra Nación Pues Cuando Decimos Cuando Decidimos Reaccionar Y Cuando Cuando Decidamos Reaccionar Quizás Será Muy Tarde E Irreversible Esta Invasión Pacífica Está Afectando Sensiblemente Las Oportunidades Trabajo Para Los Dominicanos Agudizando Así El Desempleo Que Nos Agobia También Está Deprimiendo Los Salarios De Los Extratos Más Bajos Y Consecuentemente Agravando La Injusta Distribución De Ingresos Que Nos Caracteriza Asimismo Se Ha Constituido En Una Pesada Carga Para El Gasto Público En Salud Educación Y Otros Servicios Sociales Pues Una Gran Parte De Este Gasto Se Utiliza Para Atender Necesidades De Extranjeros Ilegales Pero Lo Que Más Desasosiego Produce Es Ver La Alarmante Rapidez Con Que Se Está Transformando La Sociedad Dominicana La cual Si Esta Situación Continúa En Muy Pocas Décadas Perderá Su Propia Esencia Dominicanista Con Todas Las Repercusiones Negativas Que Esto Implica Por Todas Estas Razones Es Imperativo Que Al Iniciarse Este Año 2018 Las Autoridades Nacionales Apliquen Con Marcado Interés Las Medidas Correctivas Y Sigue Y Sigue Este Artículo Pero Este Señor Que No Es Un Estúpido No Está Hablando De Fusión O De Que Van A Venir A Gobernarnos Que Van A Venir A Imponernos No 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 El Está Hablando Del Peligro El El Está Hablando Del Peligro Que Esto Representa Para 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 El País Por Las Con Lo Y La Con La Con Sociedad Dominicana Y Si Ese es Uno De Nuestros Más Graves Problemas Y Yo Creo Que El Más Grave El Más Grave De Todos Amaury Bueno Tal y como era previsible La Mesa De la Unidad Democrática Dejó Planchada A Las Autoridades Dominicanas Porque Hay que ser Muy sinvergüenza Para Venirse A sentar A un Diálogo Después Del irrespeto Del que El gobierno Venezolano No se ha Desvinculado Porque El gobierno Venezolano Debió Desvincularse De Las declaraciones Que ofreció El ministro De interior Y policía El señor Néstor Revelor Que Dice Que esa gente Que ha venido aquí A sentarse A dialogar Para buscar Una salida Al problema Venezolano Fue la que Denunció El lugar Donde se Encontraba Oscar Pérez Para atribuirle La muerte De Oscar Pérez A ellos Entonces Ellos Aquí hay un Comunicado Que resume Pues La posición De De la Dice La siguiente Número Uno Rechazamos La declaración Del general Néstor Reverol Quien falsamente Aseguró Haber obtenido Información Del inspector Del cuerpo De investigaciones Científicas Penales Y criminalísticas Oscar Pérez En la pasada Reunión De negociación Exigimos Una rectificación De esos señalamientos Número Dos La presencia De los cancilleres Es indispensable Para continuar Por lo que Una nueva reunión Debe contar Con la participación De todos ellos Tercero El gobierno No ha Destrancado Los nudos Que quedaron Pendientes En la última reunión Sobre temas Muy importantes Para el país En materia electoral E institucional Insistimos En solicitarles Propiciar Las condiciones Mínimas Necesarias Para poder Avanzar Cuarto Reiteramos Nuestra disposición De retomar La negociación Cuando se Garanticen Los puntos Anteriormente Señalados Se procure Respeto A nuestro Equipo Negociador Y haya un Compromiso Serio Con el país Para seguir Adelante En este Proceso Este fue El comunicado De Del 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 MUT Que fue Dado A conocer En el Día De ayer Ahí leímos El texto Íntegro De este De este Comunicado Que fue Pues Presentado Por El Diputado De la Asamblea El diputado Y presidente De la Comisión De Política Exterior De la Asamblea Nacional El diputado Luis Luis Florido Entonces Es evidente Que O hay Sectores Ahí Que no Quieren El diálogo O eso Es una Cuestión Manga Por Hombros Que cada Quien Hace Lo que Le Venga En Gana No Hay No Hay Consecuencia No Hay Consecuencia Para Nada Y Entonces Si no Hay Espacio Si no Hay Espacio Para Una Salida Pacífica Entonces Esta Gente Lo que Está Es Construyendo Locuras Que A nadie Benefician Que No Aportan Absolutamente Nada Nada Aportan Esas Esas Locuras Ojalá Ojalá Pues Que Apare Aparezca Por Alguna Parte Un Halo Mínimo De Sensatez Amauris Quieres Sintonizar